Juanito Lai grabando el evento queremos decirles que se suscriban a través de su canal Juanito Lai a través de Youtube pueden encontrar los mejores videos de la ciudad de Mallor Juanito Lai bueno vemos que esta noche hay banda con Viambera y bueno vamos a invitarlos a bailar el siguiente número es el tema de cada especial para la gente que hoy está presente los que vinieron a bailar este número es el tema de cada especial para ustedes si señor venga que retumbe bien perrón en la cumbia de los boletitos cómpreme que estoy vendiendo y vengo retumbando cómpreme que estoy vendiendo venga y venimos retumbando y chambeando toda la pantera chambeadora venga que retume perrón chambeando y retumbando venga chambeando y retumbando los que están sentando venga los que la están pensando vamos a la pista que retume bien perrón compreme que estoy vendiendo con premio y ser para los papacitos decidores de Andrés Angélica Zambrano nuestro padre de Montijo generos Zambrano su solo Zambrano mi familia toda la familia Zambrano todas las familias Reyes y con las familias Reyes las familias Resende con un chambazo bien perrón chambeando hay una pista así que buena que estará venga para la camarota el perro con un chambazo bien perrón chambeando venga que retumbe 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 chambeando cambra de tercera a con el sucio hay una sanita así que buena que caray que bonita cumpia que bonita cumpia venga vamos a la pista llegó el macho el sonido que retumba perrón aunque usted aunque usted no lo crea ajá champián 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 groazal faimira tí San Juanito de aquí en Manalco A Clisco, Puebla Todo el estado de Hidalgo De Mantel y Largozoy Con un chambazo bien perrón Vamos con sabor Vamos con sabor acá Que banican luz Que banen las luces Que venga las pantallas Échale el chucho punza Ese chucho plus Venga la cúpula de los botitos Cachito bien perrón Venga carretón Que vayan las luces Gracias a los bartetes Muchas gracias Los que están repartiendo las chelas Las chelas bien frías La gente de la barra Un saludo Para la gente de la barra Gracias por los traguitos Gracias por las bebidas Ay les va un chambazo Chamba Otro más Chamba Uno más Chamba Venga que retumba Venga que retumba Venga que retumba Venga que retumba Chambiando y retumbando Chambiando y retumbando Chamba Dos dos Hay un salito así Cuadrito Live La Chamba Mania Desde la urbe de Hierro, New York Ya se va el número Ya se va el termite Y se va Que bonita rola Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 Bueno pues amigos De estos transformados Salgo de la música Para ustedes Soy